¿Van a empezar ya? ¿Y de frente? Bueno damas y caballeros hemos empezado la pelea entre TCC, Tines Macho y Oz utilizando a Sora contra ISN de Instinct Tienen que cambiar esto de acá No pero sale pool 4 ¿No estamos viendo Gengar Lee? Ah eso Y por el otro lado está el gran Luthard con sus ambos que ya lo hemos visto varias veces por el jugador de FT10 acá en Gengar ¿Algo de comentar? Sí lo he visto varias veces, aparte Luthard era de Rplay antes No jodas Sí, sí, sí O sea, sí tiene su tiempo, yo pensé que recién estaba saliendo No, 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 justo cuando yo comencé a entrar en la comunidad Lee estaba saliendo de Rplay Ah, miércoles No sé si por cuestiones de cama, no estoy muy seguro Cuestiones de la vida que se presentan y tienes que... A veces la vida es así Bueno, y parece ser de que está recordando sus años dorados el gran Luthard porque se ha llevado el primer stop ¿Cómo ves este macho? No tengo idea No tienes idea No tengo idea De Sora sé un poco más que de Samus ¿Sabes qué? de Samus sé muy poco A pesar de que está el personaje de Smash 64 No sé nada de Samus, me... Eh, yo creo Se nota en mis mechas Jajaja ¿Llega? Sí, sí llega Uy, no, ¿cómo pasó? ¡No te mates, por favor! Ok Me está dando un poco de ansiedad de que... de que ya se va cayendo dos veces en el escenario siendo... siendo Sora Ok A la boca a los A P para Safari Eh, ellos 50% Mientras que... ¡Ay, ay, ay! Cuidado con esos dashback Y el dash attack ¿Qué conecta? Este fue un... Este fue DI Es puro DI nada más DI... ¿Qué DI? ¿Qué DI? ¿Cho? 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 ¿Chorri? ¡Ay! ¿No fue el escenario? ¿No fue el escenario? El popular DI chorriano de que está hablando Uy, ahí... Luther quiso acabar con... Con su vida de frente con un solo ataque Pero el gran Joss no se está dejando... 157% Tal vez a este punto ya podría ser... Los dos golpes de Emper a... Una conversación Bueno, no es... No es necesario porque... Liss es fundada, me parece Y se ha llevado el primer stock de Luther Creo que la voz para... Para Sora, en este caso para Hoss Debería ser tratar de combinar a Samus Un personaje bastante... Relativamente grande No debe ser tan difícil de combinar Algo... Algo más que va a poder hacer en el segundo game Porque yo creo que ese ya puede ¿Qué podría ser, no? Tal vez un par de gimpeaditas Un par de gimpeaditas Un par de combitos ¡Uy! Eso... De nuevo DI De nuevo DI chorriano Eso fue DI, eh Un saludo para la gran Osvaldo Osvaldo grande Espera, 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 espera Acá está el menú, pero... El Loom Por ahí está el menú a la mano Está ahí detrás del Loom Dale a Luther, por favor Ahí, ahí Con... Con sacudir y todo Oye... Power of One Ah, es que es donde ese pato es ese Mega Man Y si la mueve, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Pleasure No, no, no No, no, no Es otro menú Pero ese pato también es el que le ganó el otro Es otro menú Dice Pleasure ahí No, pero eso puede ser Pero no es su nick No, su nick también es Pleasure En el bracket ¿Tensiera? Sí, estás pensando en Adrian Plass, ¿no? ¡Ah, ya! Sí, sí, sí Es otro Pero con varios mega mans Sí, sí, para ver Estaba pensando en Adrian Plass Jajaja Eso es que Power of One tiene conocimientos de Megaman, ¿eh? ¿Por qué? Porque tiene un pata que juega puro Megaman, nada más Parece que no, parece que le está sufriendo Nooooo Lo traicionaron las ales Vamos a ver el segundo game de Hoss contra Luzar y... La verdad, Luzar se vio bastante sólido en el primer game Va a ser muy difícil para el líder Chorriano Pero todo puede pasar en Smash Ultimate ¿Un Town? Mira, que yo tengo entendido que estos Towns son por un mid-click de Job Cada vez que Joss hace Towns es porque falló... O sea, la gente de Pro Controller de XM Jajaja ¿En serio? ¿Una vez es todo Pro Controller? No, nunca No, nunca No, sí, sí Una vez estábamos jugando con la gente de URC Y yo no tenía mano Y le dije, a ver, préstame Pro Controller Y... O sea, no me sentí incómodo, pero no era lo mismo Claro, no es lo mismo Pero de repente como una emergencia así te puede funcionar La gente, me han despedido Le han llamado la atención a mi pata Cryo en frente mío Situación incómoda, chicos Ok, ya te... ya te... ya fuiste ese Yo te venderé a las autoridades competentes Sí, sí, sí No, me va a aparecer en la lista de los más buscados ¡Hala mierda! Pero es que todo rangado tiene la Serpiente Ok, Joss está aplicando la de... Pero utiliza todos los hechismos hasta ganar ¡Au! ¡Hola! ¡Counting! Y la Serpiente que por un pelito nomás no dio Sácalo del Stage Con esos personajes siempre también... Doy el mismo consejo Sácalo del Stage Sora puede mantenerse fuera del Stage un ratazo ¡Uy! Ahí le querían meter un Tundaga El Counter ¡Uy! 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 Ese... ese Smash tenía que haber dado Ahora sí se le va a hacer muy complicado La bola estaba semi cargada, ¿no? Sí, estaba semi cargada ¡Uy! Y si a Sora le llegó absolutamente a... Al E Y... Desapareció ¿Sabes qué? Joss está... Está... A nada... De conseguir buenos combos Solamente estaba fallando el último golpe nada más Y recuerden muchachos Si haces todo el combo bien Pero fallas el golpe entonces no sirvió a nada Recuerden Es igual que los parries No parras un multi-hit Después parras... Primero... Segundo... Tercero... Cuarto... Y no parras en el último entonces... Entonces no sirvió a nada Escucha, mero que es un capo, ¿no? Y... Pero bueno... Hoy huele a chicharrón Sí, ha pasado de oler a talco a oler a chicharrón Pero no a chicharrón el que huele a feo, sino que huele a rico El que te da ganas de comer el chicharróncito El que sale en las machanitas Con tu tamal y todo... Tu choquito Qué rico, ¿no? Ah, y grabas por abajo Tickitickitit Tickitickitickit Uiiiiiii No, fallo... El también está fallando en los combos Loser también En su próxima ronda va a tener que Ajustar eso un poco Porque ha fallado varios combos así Ha... Ha dropeado los combos varias veces Ok, Downsnash Uy... Me está... ¿A dónde fue esa bola? Pero... Ay, no veía que se estaba... Quería moverse un poquito más Quería... Empezar a... Un poquito más Moverse, moverse, moverse ¿Sabes qué haría yo si fuera Hossa ahorita? Aplicaría el estilo Gengar En este momento creo que la partida está para el estilo Gengar Y aburrirlo Y aburrirlo hasta que el deuter se levante y diga ¿Sabes qué? Ya no quiero jugar Es que nunca ha pasado creo que la mayoría Pero Cryo, ahora tú usas Banjo Ahora tú eres estilo Gengar también Pero no puedo campearlo Ay, creo que está muerto No, sí está muerto ¿Abtro? Yo pensé que iba a ser Bantro No, estaba bien Bueno, el gran Luthar Se lleva la victoria 2 a 0 Bien jugado de todas maneras Sí, sí, es complicado No tiene experiencia